Tómame, bésame, pero no me pidas que tú creas más Cuando llegas tarde a casa tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro lugar Tómame, déjame, si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí chica Pues tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada No me ves llorar